Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 30 de marzo. Hoy reseñamos la vida de San Juan Clímaco Abad. Clímaco significa escala para subir al cielo. San Juan Clímaco nació en Palestina y se formó leyendo los libros de San Gregorio Nazanceno y de San Basilio. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de cuatro años de preparación, fue admitido como religioso. Él mismo narraba después que en sus primeros años hubo dos factores que le ayudaron mucho a progresar en el camino de la perfección. El primero, no dedicar tiempo a conversaciones inútiles. Y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que le ayudó a reconocer los obstáculos y peligros que se oponían a su santidad. De su director aprendió a no discutir jamás con nadie y a no llevarle jamás la contraria a ninguno si lo que el otro decía no iba contra la ley de Dios o la moral cristiana. Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración y algunos trabajos manuales. Y llegó a ser uno de los más sabios sobre la Biblia de Oriente. Pero ocultaba su sabiduría. Y en todo aparecía como un sencillo monje más, igual a todos los otros. En lo que sí aparecía distinto, era en su desprendimiento total de todo afecto por lo material. Sus ayunos eran continuos y los demás decían que pareciera como si el comer y el beber más bien le produjera disgusto que alegría. Su oración más frecuente era el pedir perdón a Dios por los propios pecados y por los pecados de la demás gente. Los que lo veían rezar afirmaban que sus ojos parecían dos aljibes de lágrimas. Lloraba frecuentemente al pensar en lo mucho que todos ofendemos cada día a nuestro Señor. El principal don de Dios le concedió fue el ser un gran director espiritual. Al principio de su vida de monje, varios compañeros lo criticaban diciéndole que perdía demasiado tiempo dando consejos a los demás. Que eso era hablar más de la cuenta Juan creyó que aquello era un caritativo consejo y se impuso la penitencia de estarse un año sin hablar nada ni dar ningún consejo. Pero al final de aquel año se reunieron todos los monjes de la comunidad y le pidieron que por amor a Dios y al prójimo siguiera dando dirección espiritual porque el gran regalo que Dios le había concedido era el de saber dirigir muy bien las almas y empezó de nuevo a aconsejar. El superior del convento le pidió que pusiera por escrito los remedios que él daba a la gente para obtener la santidad y fue entonces cuando escribió el famoso libro del cual le vino luego su apellido, Clímaco o escalera para subir al cielo. Se compone de 30 capítulos que enseñan los 30 grados para ir subiendo en santidad hasta llegar a la perfección. A San Juan Clímaco le concedió Dios otro gran regalo y fue el de lograr llevar la paz a muchísimas almas angustiadas y llenas de preocupaciones. Llegaban personas desesperadas a causa de terribles tentaciones y él les decía Oremos porque los malos espíritus se alejan con la oración. Era tal la fama que tenían las oraciones de San Juan Clímaco que el mismo Papa San Gregorio le escribió pidiendo que lo encomendara en sus oraciones y le envió colchones y camas para que pudiera hospedar a los peregrinos que iban a pedirle dirección espiritual. Cuando ya tenía más de 70 años, los monjes lo eligieron abad o superior del monasterio del monte Sinaí y ejerció su cargo con satisfacción y provecho espiritual de todos. Cuando sintió que la muerte se acercaba, renunció al cargo de superior y se dedicó por completo a preparar su viaje a la eternidad. Y al cumplir los 80 años, murió santamente en su monasterio del monte Sinaí. Hoy reseñamos otros santos y son San Sósimo de Siracusa, San Julio Álvarez, San Leonardo Murialdo, Santa Osburga, San Régulo de Saint-Lys y San Segundo de Asti. Oración Dios nuestro Señor y Rey, que es bueno, más que bueno y enteramente bueno, te rogamos por la intercesión de San Juan Clímaco Abad, podamos subir nuestra escalera al cielo, escalón por escalón, y que en cada uno con tu misericordia infinita, encontremos la valentía y la dignidad que tenemos por ser hijos tuyos por nuestro bautismo. Amén.